Bienvenidos amigos a un nuevo video en Otaku Press, les tengo las diferencias anime versus manga de la película Sailor Moon Eternal parte 2. En el primer video descubrimos algunas pequeñas diferencias que realmente no cambian la trama por completo, pero esta vez tenemos algunos otros cambios enfocados en la segunda parte de esta exitosa película que ya está disponible en Netflix. La pueden ver tanto en español latino como en japonés con subtítulos al español y por cierto ha llegado al primer lugar de varios de los países de América Latina en las tendencias del top 10, pero esto no acaba aquí amigos, sigamos apoyando a Sailor Moon Eternal y por supuesto también a Sailor Moon Crystal en Grunge World para que tengamos el arco final del anime. Antes de empezar como en el anterior video les recuerdo que estamos tomando en cuenta las diferencias o curiosidades de la primera edición del manga en español de Panini México, que por cierto acaba de lanzar el tomo final de toda la historia de Sailor Moon en el Perú, esta es una distribución oficial que se hace en mi país, así que si les gusta esta serie estén súper atentos porque voy a hacer un sorteo en Instagram y además se vienen buenos descuentos desde la tienda virtual de pruni.pe. Otra cosita es que esta vez y a diferencia del video anterior voy a tomar en cuenta la traducción con subtítulos de Netflix de la versión japonesa y si les gusta la idea luego puedo hacer un video dedicado al doblaje latino que la verdad estuvo bastante bueno y además nos trajo a las hermosas voces de nuestras Sailor Guardians favoritas. También tengan en cuenta que si aún no han visto Sailor Moon Eternal este video tiene harto spoiler sobre los contenidos del manga de los tomos 9 y 10 que justo cierran el arco Dead Moon. Ahora sí empecemos, ya les había comentado en el video anterior que en el tomo 9 del manga teníamos algunas páginas que partían la escena de Sailor Venus en 2, la película 1 logró que la secuencia siguiera como una sola, esta escena de Venus no tuvo ningún tipo de salto y yo creo que fue una excelente decisión narrativa por eso no estoy considerando un cambio o diferencia a pesar de que hay una pequeña modificación en el orden de la presentación de los hechos de esta trama y la razón es que a pesar de que hubo este pequeño salto los resultados son los mismos. En general creo que esta parte 2 tiene mucho menos diferencias o curiosidades por lo que la adaptación fue mayormente fiel al manga y esto quizás es algo nuevo para muchos de los fans que sólo conocían la versión de los 90 y que quizás no siguieron la dinámica de Crystal pero la verdad es que vale la pena así que denle una oportunidad. Diferencia número 1. Estaba en duda de incluir este punto porque nuevamente nos lleva a pensar que quizás hubo algo en la traducción pero en todo caso igual lo podemos tomar en cuenta y luego ya sacar nuestras conclusiones. En la película conocemos que desde el mismo día del eclipse solar total Hotaru comenzó a crecer aceleradamente y eso es lo que nos dicen en los subtítulos al menos pero en el manga se señala que esto ocurrió al día siguiente del eclipse. Realmente este no es un gran cambio pero si eventualmente se quisiera hacer una cronología probablemente las dudas nos invadirían. Pasemos a algo más interesante y creo que esto es lo que más me marcó de la película 2 de Sailor Moon Eternal. Diferencia número 2. Cuando todas están en la pesadilla de Dead Moon sobre la desaparición de Sailor Moon vemos a Venus su fiel guardiana con Usagi en brazos y Sailor Moon comienza a derretirse y se vuelve una especie de esqueleto horrible. La apariencia de Sailor Moon en el manga la verdad es que está bastante fea y nos da hasta algo de miedito. No sé si deberíamos considerarla una censura pero lo que vimos en la película es que Sailor Moon se convierte en piedra y luego se hace polvo. Esa sigue siendo una tragedia porque finalmente perdemos a Sailor Moon pero ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo calificarían esta escena? Algo parecido ocurre minutos después en la pesadilla de Usagi cuando ella también se comienza a derretir en el manga pero en la película vemos que las manos de Sailor Moon se convierten en piedra y ella está bastante asustada. Diferencia número 3. He leído algunos comentarios sobre la cachetada de Mamo-chan a Usagi para que despierte de la pesadilla y no se deje invadir por ella pero fuera de que si estuvo bien o no o si era la única opción aunque realmente no creo que le haya dolido mucho. Lo cierto es que en el manga Mamo-chan también cachetea a las otras Sailor Guardians porque ellas también estaban siendo consumidas por estas pesadillas. En la película sólo se escucha una cachetada aunque Mar sostiene como un poco su rostro pero sería una especulación nada más viendo esta escena de que Mamo-chan fue el que cacheteó también a las otras. En el manga en todo caso es mucho más específico. Pero bueno dejen en los comentarios qué les pareció esta escena y pasemos a la diferencia número 4. Conocer la existencia del cristal dorado es una de las mejores partes de la película para mí realmente me encantó pero encontré una pequeña diferencia en la traducción de Netflix con lo que en esta primera versión del manga en español y la verdad le veo más sentido al manga porque Mamo-chan dice que le dará su poder, el poder del cristal dorado a Sailor Moon pero en la traducción de la película en Netflix Toxido Mask le pide su poder a Usagi. Quizá depende también un poco de la interpretación porque en realidad es el poder compartido de ambos. Ya sabemos que cada uno tiene sus cristales y comparten el mismo sueño así que da un poco igual quién le da el poder a quién pero si me pongo muy estricta pues acá tienen ese punto. Diferencia número 5. Creo que todas las diferencias que encontré son sobre Mamo-chan o será que le presto mucha atención sin darme cuenta. resulta que cuando él y Helios hablan vemos el torso desnudo de Toxido Mask en el manga pero está todo tapadote en el anime así que exijo mi escena de Mamo-chan sin polo. Netflix hazme caso. Fuera de bromas no creo que sea algo como lo que vimos con Mako-chan la verdad no lo creo pero para mayor referencia pueden revisar la primera parte de este vídeo. Fuera de estas diferencias hay algunas cosillas minúsculas como que por ejemplo en la película se cambia el orden de algunas cositas relacionadas a las Cellar Guardians. En esta escena por ejemplo en el manga tenemos primero a Neptune luego de transformarse pero en la película en el anime tenemos a Uranus y luego en cuanto al diálogo se ha cortado tantito cuando hablan en algunas ocasiones. Por ejemplo cuando Jotaru rompe las vajillas de Michiru ella menciona un nombre en este caso de la empresa que fabrica esta vajilla que es Royal Copenhagen que creo que se pronuncia así y es por cierto bastante famosa a nivel internacional pero esto no es lo que leemos en la traducción al español de Netflix simplemente dicen vajillas antiguas y nada más así que lo único que se me ocurre es que sea por el tema este de uso de marcas reales en fin nada que cambie la trama o la afecte de algún modo son más que todo curiosidades y espero que les haya gustado repasar algunas conmigo. ¿Qué otra diferencia les gustaría citar? Dejen sus aportes en los comentarios. Si aún no la han visto vayan también a ver la entrevista con Chris Hernández la voz de Chibi Usa que hizo un excelente trabajo en Sailor Moon Eternal y pues creo que esto sería todo. Ah por cierto por cierto leí también sus comentarios de algunas observaciones de las diferencias anime versus manga del primer vídeo y como les avisé al inicio todo se basa en el manga específicamente en la primera edición del manga y en únicamente las películas por lo que no consideré Sailor Moon Crystal previamente pero no se preocupen igual voy a destacar algunos comentarios para que la información sea revisada por los que quizás se quedaron con la duda y así tengan el panorama completo. Muchísimas gracias a todos por su apoyo para la próxima semana tenemos un videito de Sakura y atentos al sorteo en Instagram de Sailor Moon. No se vayan a ir sin suscribirse al canal de Otaku Press, activar la campanita y compartir este vídeo. Nos vemos la próxima semana.